Bienvenidos a Gravedad Cero. History y Nissan te invitan a participar del concurso Voice Toys. Tú y un acompañante podrán viajar a Florida para vivir las siguientes experiencias. Manejar un auto NASCAR en un circuito profesional, navegar en una lancha de lujo por el Delta de Miami y experimentar la Gravedad Cero como un astronauta de verdad. Gravedad Cero usa una aeronave Boeing 727-200 que ha sido especialmente modificada. Hay muchas actividades que puedes hacer cuando estás ingrávido. Puedes girar con tu entrenador, lanzar a tus compañeros de equipo hacia atrás y hacia adelante en la cabina. Lanzamos agua en la aeronave para que veas el agua flotando. Así que son muchas las actividades que puedes realizar. Viaja a Florida para vivir los días más intensos con el estilo de Voice Toys y Nissan. Inscríbete ahora entrando a tuhistory.com Y vive esta experiencia. Presentado por Nissan History te invita a vivir esta experiencia única.